Que bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Que bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder lo que no se puede ver Ya ves, que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo puedes ver, ya ves Que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón No hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Yo no sé ¿Qué siento contigo? Si es un pecado divino quererte Yo no sé ¿Qué sientes conmigo? Solo sé Que cuando te miro En mi haces lleno el vacío Cariño Solo sé Que sueño contigo Y no Dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste Tanto en venir Has cambiado mi vida corazón Y aunque no te buscaba te encontré Háblame de ti Y hablaré de mí Que se detenga el tiempo Ahora que te tengo Que se detenga el tiempo Ahora que estás aquí Callaré Tu nombre y el mío Para evitar las miradas Que vienen Callaré Aunque no es sencillo Gritaré Que estamos unidos Así lo ha escrito el destino A tu oído Yo gritaré Que te necesito Y no Dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste Tanto en venir Así